Sí, buenos días Nicaragua, buenos días a todos. Un gusto saludarlos de mi parte. Les habla Dionisio Gómez. Aquí estamos en vuestra página para llevarle unas informaciones al pueblo de Nicaragua, a la comunidad nicaragüense en el exilio, estén donde estén. Es importante que trabajemos, nos enmarquemos en un solo sentir, en un solo pensar de que se van, se van. Un reymen autoritario que está haciendo mucho daño al pueblo de Nicaragua. Los Ortega Murillo, por mucho que anden regalando zinc, piñatas, por mucho que quieran fortalecer políticamente, ya no pueden, están destruidos. Y solo les espera que se entreguen a la justicia por los crímenes cometidos contra el pueblo de Nicaragua. Hay barbaridades de cosas, hay centenares de cosas que se las vamos a sacar tarde o temprano a la tiranía en un tribunal internacional. Porque eso es lo que estamos haciendo, que la tiranía sea desconocida, que no sea reconocida como un gobierno legítimo. Porque de dictadura pasó a ser una tiranía altamente peligrosa. Y eso es lo que estamos viviendo en Nicaragua, un terrorismo de Estado, un terrorismo brutal por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ellos creen que se van a mantener toda la vida presionando al pueblo para que no se levanten, pero el pueblo es sabio. Nicaragua es sabio. Y nosotros como parte del Partido Nacionalista Nicaragüense estamos hintando a los verdaderos patriotas para que cerremos fila, cerremos fila en estos momentos. Todos aquellos, estemos donde estemos, tenemos que estar organizados en un solo pensar, en un solo sentir por la unidad nacional por Nicaragua. Que eso es lo que nos queda, trabajar con los que quieren unirse, con los que pensamos por un cambio. Porque no los vamos a unir con delincuentes, no los vamos a unir con individuos que quieren sacar cara, y están sacando cara a favor de un régimen déspota como es la tiranía de los ortegas muridos. Señores, este planteamiento que estoy haciendo es en vivo y directo. Pueden compartir esta transmisión con todos sus contactos a nivel de Europa, a nivel internacional, en todo Nicaragua. 22 de marzo de 2023, Managua, Nicaragua. Planteamiento político, ideológico, organizativo y programático. Atención a la comunidad internacional, como la Unión Europea, el Departamento de Estado, los de Estados Unidos de América, OEA y la ONU. Son los baluartes que van a apoyar este cambio que estamos haciendo en Nicaragua. Es un cambio total, donde no queremos el pueblo de Nicaragua. Nosotros lo que hacemos es apoyar los anhelos, las demandas del pueblo de Nicaragua, que son justicia y libertad, y nada con el pasado, ni nada con criminales y corruptos, y los asociados del régimen de Daniel Ortega. Daniel Ortega tiene una estructura organizada en Nicaragua, que se convierte en bandas delincuenciales, que son todos aquellos partidos políticos que están defendiendo a la tiranía y se han unido para hacerle daño al pueblo de Nicaragua, como el PLC, CxL, el PLI y todos esos partidos corruptos que al caer la tiranía caen ellos también, porque el pueblo los va a señalar y el pueblo los va a juzgar por sus violaciones a los derechos de los nicaragüenses. Este planteamiento político para la nueva Nicaragua, el Partido Nacionalista Nicaragüense, es una nueva alternativa política que estamos presentando al pueblo de Nicaragua. En general, estamos presentando un plan de nación con un desarrollo socioeconómico y coherente económico, que tiene como requisito fundamental la organización política moderna atractiva de las comunidades de todos los 17 departamentos de Nicaragua. También es parte de la RAAN, la RAAS allá en Nicaragua. Todos aquellos hermanos de la Cota Atlántica tendrán todos sus derechos como nicaragüenses ser parte del nuevo gobierno, de este plan nuevo que estamos creando, que es un nuevo modelo. Estamos perfilando el perfil de un nuevo Estado, de un Estado plenamente democrático, con derechos y respeto a la propia vida del nicaragüense. No estamos hablando de un régimen autoritario que quiere continuar en el gobierno de Nicaragua, tener secuestrado al pueblo de Nicaragua en contubernio con la empresa privada, el COSET, y aquellos ricos que se han enriquecido ilícitamente a costa del pueblo de Nicaragua, como ellos, Mayardo Arce y otros ahí que son parte de los 250 millonarios que hoy operan y no quieren entregar el poder y no quieren que haya cambio en Nicaragua porque ellos están completamente defendiendo sus recursos, sus intereses, que han querido bajo la mal llamada revolución popular sandinista. Hoy estamos presentando nuestro proyecto político como la única alternativa política con garantías de libertad y justicia, a donde ningún ciudadano sea asesinado por pensar diferente la construcción de un proyecto serio con responsabilidad para todos. Hemos trabajado con seriedad y patriotismo en la defensa de nuestra soberanía nacional, nuestra cultura nacional como ciudadano nicaragüense de buena voluntad. Somos una organización para el desarrollo democrático en plena garantía con libertad y justicia para el pueblo nicaragüense que implique generar, que genere un accionar permanente de nuestros derechos constitucionales hacia la construcción de la nueva Nicaragua para un propósito de políticas sociales integrales para un sistema ampliamente democrático. Este es parte de nuestro planteamiento político que estamos haciendo ante la comunidad internacional, ante los organismos internacionales. Hoy estamos presentando nuestra estrategia organizada para el bien común de un nuevo sistema jurídico, un nuevo modelo de gobernabilidad, con una nueva modela electoral, el Consejo Nacional Electoral, donde los partidos políticos puedan inscribirse, literalmente, con todos sus requisitos y garantías, aquellos políticos para correr en elecciones presidenciales en el futuro de Nicaragua. Miramos de que todos aquellos partidos políticos que estuvieron vinculados al rey de Daniel Ortega y hicieron pactos de acuerdo, en otras palabras, se unieron a la dictadura para fortalecerla y nunca han defendido al pueblo de Nicaragua, al contrario, han creado leyes que le hacen daño al pueblo de Nicaragua y, por lo tanto, serán juzgados, serán señalados como partidos corruptos y cómplices en conjunto con el tirano de los Ortegas Murillo, señores. Así, como les digo, estamos trabajando arduamente para que Nicaragua sea una república más del continente americano. El planteamiento político nacional para Nicaragua consiste en un nuevo sistema, en un nuevo Estado, un nuevo gobierno de transición con todas las garantías de derechos y libertades para las nuevas generaciones, que ningún ciudadano puede ser perseguido, asesinado e encarcelado por el pensar diferente. Hoy estamos ante ustedes, de la comunidad internacional, dando a conocer nuestro planteamiento. Es un gobierno de transición. Democracia, sí. Dictadura, no. Democracia, sí. Tiranía, no. Justicia y libertad. Cambio total. Desarrollo y avance. Programa de desarrollo. Gobierno de progreso. Programa de desarrollo agroindustriales y programas tecnológicos. Programa de agricultura y ganería. Junta de gobierno. Tres poderes del Estado. Poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. Estos tres poderes del Estado estarán trabajando en unidad nacional por el bien de la democracia de la nación. El gobierno de transición será una junta de gobierno de transición con todos sus ministros, viceministros, cuerpo diplomático, embajadores, representantes diplomáticos ante los países del mundo. Entonces tendremos la nueva Nicaragua del futuro, la nueva Nicaragua que esperamos. El partido nacionalista nicaragüense será la vanguardia, es la piedra angular de las nuevas generaciones de los jóvenes nicaragüenses con derechos y libertades que puedan gozar de sus derechos constitucionales. Esperamos que los buenos hijos de Nicaragua pongan carta en el asunto que es importante que todos tengamos un solo pensar de que se van, se van y nunca volverán. El proyecto consiste en también devolver las personalidades jurídicas a las organizaciones y a las universidades que se hizo daño por el régimen de Daniel Ortega y les confiscó sus personalidades jurídicas. El nuevo gobierno dará a todas esas entidades que le fueron confiscadas sus personalidades jurídicas. Bueno, pues ya miramos que fue un abuso de la tiranía. Nuestro planteamiento político, organizativo y programático es un cambio total, un cambio de sistema ante la justicia. Esto es importante que todos pongamos cartas en el asunto y los pongamos a trabajar por Nicaragua. Esto no se trata de, dime que te iré, de estar peleando. Estamos orientando a todas las organizaciones que piensen y que trabajen por el bien común de la patria. Aquí no se trata de estar peleando, de estar desuniendo. Se trata de multiplicar nuestro talento, de multiplicar eso que desea el pueblo de Nicaragua, que es un cambio total. No se trata de estarnos acusando, de estarnos dividiendo en esta lucha, hermanos. Se trata de que todos los que estamos por Nicaragua piensen por este cambio total, porque es lo más importante que todos tengamos un derecho y oportunidades. Razón de un cambio de sistema viciado, fallido, que nos aficció la economía, la libertad y la justicia, criminalizando nuestros derechos constitucionales. La razón por la cual tenemos que cambiar la hoja de la historia, de la era más oscura, más terrible, peor que la era del pasado, la era de Somoza. Ahora, fuimos catalogados como el de Anero de Centroamérica, hoy, con la era orteguista, retrocedimos 100 años atrás, y ellos nos confiscaron, nos asesinaron, se enriquecieron ilícitamente a costa del pobre pueblo de Nicaragua. Hoy, para serles claros, necesitamos terminar de una vez por todas con ese régimen criminal de los Ortegas moridos. Por mucho que ellos se crean que están bien en Nicaragua, pueden donar dinero, pueden donar hoja de zinc, pueden donar piñata, pero de que se van, se van. Porque si Estados Unidos no los invade, pues estamos preparándonos para eso, señores. De tal manera que eso es lo que estamos haciéndole un llamado a la comunidad internacional para que no se reconozca la tiranía de los Ortegas moridos como un gobierno legítimo. Y también le pedimos de que sea reconocido este gobierno de transición que están haciendo representantes de todos los 17 departamentos de Nicaragua. De esa forma, pues vamos a ser reconocidos y así de esa forma enfrentaremos el nuevo sistema de Nicaragua, todo unido. Que ahora son, dice aquí, que ahora son los dueños de Nicaragua, de grandes corporaciones ganaderas, dueños de televisiones, dueños de empresas, de camiones, empresas de comercio, de yates, de helicópteros, aviones. Son ahora los nuevos terratenientes, los nuevos ricos, son los nuevos empresarios del COSET, entraron con una mano adelante y otra atrás. Y ahora, ahora dice que eran pobres, ahora que defienden, que defiende esta gente ahora, sus intereses. Pero a Nicaragua no la defienden. Ellos defienden sus intereses, los millones que se han quedado, que le han quitado el derecho al pueblo de Nicaragua. Ahora tenemos un proyecto de nación para Nicaragua, con progreso social, con políticas de Estado, para resolver problemas sociales, resolver los asuntos de la población, que son problemas que hemos venido arrastrando desde los años 80, donde el pueblo nicaragüense es quien pone los muertos y el sufrimiento por el régimen dictatorial de José Daniel Ortega y Rosario Murillo. Señores, esto es tremendo. El Partido Nacionalista Nicaragüense ha creado un modelo de gubernabilidad vial y proceso social integral con política de desarrollo agropecuario, agroindustria, con avances tecnológicos de siembra de algodón, banano, entre otros rublos, por medio de este planteamiento cívico-político, es un acto soberano con derechos y libertades de los ciudadanos nicaragüenses. Estamos presentando un nuevo perfil, un nuevo Estado, un nuevo perfil de un gobierno de transición con libre participación ciudadana, y es un derecho constitucional para todos los ciudadanos nicaragüenses, que defendemos nuestro derecho constitucionalmente, animate ciudadanos, tienes todo el derecho que nadie robe su futuro, que nadie decida por ti, eres tú el que puedes proponer, elegir, votar con plena garantía, cuando una tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho, es un acto soberano de todos los ciudadanos nicaragüenses. Atentamente, Dionisio Gómez, secretario general del Partido Nacionalista Nicaragüenses. Hermanos, hoy tenemos la tercera reunión del Foro de la Unidad Nacional. Hoy estarán hermanos de Nicaragua, Costa Rica, España, Estados Unidos, en este foro internacional, porque estamos haciendo la gran unidad nacional por Nicaragua. Es una plataforma cívicamente para luchar y organizar y presentar el nuevo modelo de gobierno para Nicaragua. Atentamente, les habló Dionisio Gómez, secretario general del Partido Nacionalista Nicaragüense. Un saludo a mi estimada Irele Gómez. Hasta pronto.